En este vídeo les voy a presentar las ofertas disponibles para la farmacia de CVS comenzando desde el día de hoy, domingo 6 de marzo hasta el sábado 12 de marzo. Tenemos muy buenas ofertas esta semana, voy a presentarles algunas en este vídeo y les dejaré algunas adicionales en otros vídeos aparte. Así que no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que nos lleguen las alertas cada vez que yo suba un nuevo vídeo. Comencemos. La promoción de la que voy a estar hablando en este vídeo es la promoción de Gasta30 y recibe 10 dólares de extra box en selectos productos que tenemos esta semana acá en CVS. La oferta también es límite de uno, sin embargo les voy a dejar varios escenarios para que ustedes puedan seleccionar uno de ellos dependiendo de los cupones personalizados y manufactureros que ustedes tengan disponibles. La primera idea de escenario es combinando los productos de UI Cotex con los productos de Pantene. Vamos a agarrar dos de los productos de UI Cotex por 8 dólares con 49 centavos. Tengan en cuenta que los precios pueden variar un poco por tienda, así que asegúrense de gastar los 30 dólares que necesitan para que se les imprima los extra box o en su efecto por lo menos el 98% de lo que requiere la oferta que vendría siendo 29 dólares con 40. Es decir, gastando 29 dólares con 40 o más ya los extra box se generan. Entonces nos vamos a llevar dos de estos productos. Nos vamos a llevar también uno de estos protectores diarios por 1 dólar con 79 centavos. También están incluidos en esta promoción los champús de Pantene y están con precios de oferta a 3 por 12 dólares las botellas más pequeñas. Vamos a agregar a este escenario tres de los acondicionadores de Pantene. Tienen que ser los acondicionadores porque son los que califican para el cupón personalizado. Entonces agarren tres de los acondicionadores pequeños de los que vean marcados a 3 por 12 dólares de Pantene. Entonces, acá tendríamos el primer escenario. Ya con esto yo completo mis 30 dólares. Tenemos dos de los productos de Ubi Cotex por 8 dólares con 49. Me da un total de 16 con 98 por los dos. Tres Pantene por 12 dólares. Y vamos a agregar uno de estos liners que tiene precio de 1 dólar con 79 solamente para completar los 30 dólares que necesito para que se impriman los 10 dólares de Ektrox. Pueden agregar cualquier otro producto siempre y cuando esté dentro de la promoción por un bajo costo para que puedan completar la oferta. Por todos mis productos me da un total de 30 dólares con 77 centavos. Vamos a utilizar para estos productos un cupón de 4 dólares en la compra de 2 que se recibió el día 2 de enero en el Smart Source. Todavía está vigente. Para este no hay cupones. Y para este hay un cupón de 5 dólares en la compra de 3 en el P&G. Y verifiquen si tienen un cupón personalizado de 4 dólares de descuento cuando gastan 12 en Pantene Acondicionadores. Lo pueden aplicar a esta compra. Y además si tienen el de 2 dólares de descuento cuando gastan 16 en productos femeninos. Ya sea toallas sanitarias o protectores diarios. Si tienen todos esos cupones, su total a pagar les va a quedar por 15 dólares con 77 centavos aproximadamente. Van a recibir los 10 dólares de extra box por hacer la promoción. Hasta allí queda la oferta por 5 dólares con 77 centavos. Pero si ustedes van a la aplicación de iBOTA hay reintegro para los productos de UI Cotex. Hay tanto para los liners como para las toallas sanitarias. Estas toallas califican para el reintegro de las UI Cotex porque es de 20 a 56 cantidades y estos son de 44. Así que si agarran específicamente estas van a recibir un total de 4 dólares. 2 dólares por cada uno porque la oferta es límite de 3. Entonces reciben 4 dólares de la aplicación de iBOTA. Quedándoles al final después de los cupones, de los extra box y de reintegro de la aplicación de iBOTA en tan solo 1 dólar con 77 por todos los productos. Vendría siendo como 30 centavos por cada uno. Me parece un precio súper súper bajito. Bastante buena está esta oferta. Así que aquí tienen una idea en caso de que tengan esos cupones personalizados les queda bastante bien. Si no tienen la aplicación de iBOTA descarguenla con mi código de referencia que lo voy a dejar por acá en pantalla. El link directo para la descarga lo tienen en la descripción del video. Y adicionalmente van a recibir un bono de bienvenida de 10 dólares tanto ustedes como yo por haberlos referido. Otro producto que también están incluidos en la promoción son los productos de cuidado facial de esta marca. Yo no sé realmente si se pronuncia Vicky, pero bueno, esta marca de acá. Y también están incluidos los de la Roche Posay que son mis favoritos. Pero les quiero dejar esta idea de escenario en caso que les interese y que tengan los cupones personalizados que yo tengo. Pueden agarrar este producto. Cuesta 29 dólares con 50 centavos. Recuerden que no necesitan completar 30 dólares. Recuerden que aplica la regla del 98%. Gastando más del 98% de lo que requiere la oferta, en este caso 30 dólares, ya reciben los extra box. Entonces, si siempre y cuando gasten más de 29 dólares con 40, ya están dentro de la regla y ya se les imprime el extra box. Entonces, no hace falta que agreguen ningún otro producto siempre y cuando el precio sea en su tienda igual acá o por lo menos 29 dólares con 40 centavos. En caso de que sea menor, agarren cualquier producto, por ejemplo, los UI Cotex para que completen los 30. Entonces, vamos a agarrar uno de estos productos por 29 dólares con 50 centavos. Van a ir a su aplicación y van a verificar si tienen estos cupones. Este de 4 dólares en productos de cuidado facial de Vicky. Estos de 5 dólares en 20. Y también este de 4 dólares en productos anti-edad de esta marca. Los 3 cupones se aplican para este producto. Así que después de todos los cupones, vamos a pagar 16 dólares con 50 centavos. Pero vamos a estar recibiendo 10 dólares en un extra box haciendo el precio final de este producto en tan solo 6 dólares con 50 centavos. Un precio fabuloso considerando que el precio regular de él es de casi 30 dólares. Además, los productos de esta marca también son bastante buenos. Así que probablemente yo vaya a aprovechar con esta oferta. Sin embargo, todavía no me decido. Pero aquí tienen otro escenario buenísimo. Y bueno, recuerden que no siempre tenemos este tipo de cupones disponibles. Así que si son productos que a ustedes les gusta utilizar, si les gusta el cuidado facial, aprovechen. Porque casi nunca hay cupones para estos productos para poder aprovechar. Otra idea de escenario sería haciéndolo con estos productos de acá que tienen precio de 7 dólares con 99 centavos. Vienen siendo estas toallitas. Para ellas también aplica el cupón personalizado de 4 dólares. Lo vamos a combinar con los productos de Herbal Esenses que también están incluidos en la promoción y están a 2 por 12 dólares. A veces ustedes me dicen que el cupón no se les quiere aplicar y es porque no está agarrando los productos, las fragancias nuevas. Así que para que estén seguros que se les apliquen, agarre cualquiera de las esencias viejas. Por ejemplo, creo que para estas tal vez se aplique. Pero si tienen problemas en la caja, cambien el producto, cambien la esencia y probablemente ya no vayan a tener ese problema. Porque me pasó anteriormente. Entonces agarramos todos los Herbal Esenses. Vamos a agregar a este escenario 3 de los acondicionadores de Pantene pequeños de los que vean marcados a 3 por 12 dólares de Pantene. Por todos mis productos me da un total de 31 dólares con 99 centavos. Que es más de lo que me requiere la oferta, los 30 dólares a gastar para recibir 10 dólares. Vamos a utilizar para esta compra el cupón personalizado de 4 dólares para este producto. De la cajita roja, un cupón de 4 dólares en la compra de 2 Herbal Esenses y uno de 5 dólares en la compra de 3 Pantene, ambos del P&G. Adicionalmente, verifiquen si tienen el cupón de 4 dólares de descuento en la compra de 12 de Pantene de la cajita roja personalizado. Que se aplica, les repito, solamente para los acondicionadores. Así que asegúrense de que todos sean acondicionadores cuando hagan su compra. Y también revisen si tienen el cupón de 3 dólares de descuento cuando gastan 8 en Herbal Esenses de la cajita roja de CVS. Si tienen todos estos cupones, esperemos que así sea, su total a pagar va a quedar en 11 dólares 99 centavos. Pero recuerden que van a recibir 10 dólares de extra box por gastar 30 en esta promoción. Haciendo el costo final de todos los productos en tan solo 1 dólar 99 centavos. Que si lo dividimos entre los 6, sería tan solo como 33 centavos por producto. Otra oferta buenísima, otra combinación buenísima. Así que aquí tienen varias ideas de escenarios para que trabajen dependiendo de los cupones personalizados que ustedes hayan recibido. Y les quiero dejar otra opción ya para finalizar porque me gusta dejarles varias ideas de escenarios. Y ustedes pueden trabajar con los productos que ustedes necesiten y los cupones que ustedes tengan. En el caso de que prefieran hacerlo de este modo, pueden agarrar un producto de Vicky que esté alrededor de 20 dólares. Por ejemplo, este de 19 dólares con 99 centavos. Y lo pueden combinar con los productos de Herbal Esenses que están a 2 por 12 dólares. Entonces, por los 3 productos me daría un total de 31 dólares con 99 centavos. Vamos a utilizar un cupón de 4 dólares personalizado para este producto de la cajita roja. Y también uno de 5 dólares de descuento cuando gastan 20. Ambos se aplican para este producto y el de 5 dólares de descuento cuando gasta 20 se va a aplicar. Aún cuando no estemos gastando exactamente lo necesario. Porque para ese caso también aplica la regla del 98%. Y para los Herbal Esenses vamos a utilizar un cupón de 4 dólares en la compra de 2 del P&D. Y además, si recibieron el de 3 dólares de descuento en la compra de 8, también lo pueden utilizar. Si tienen todos estos cupones, van a pagar 15 dólares con 99 centavos. Pero van a recibir 10 dólares de extra box por hacer la promoción. Así que les vienen quedando los 3 productos en tan solo 5 dólares 99 centavos. Si lo dividimos entre los 3, viene siendo como 2 dólares por producto. Y de nuevo, para este producto que cuesta casi 20 dólares, me parece un precio excelente. Y tampoco se consiguen normalmente a muy buen precio. Así que también pueden aprovechar este escenario de esta manera. Dependiendo de, como les digo, los cupones que ustedes tengan y los productos que quieran aprovechar. Espero que este video haya sido de gran utilidad para ustedes. Todas estas ideas de escenarios que les preparé, bastante buenas la mayoría de ellos. Déjenme saber en los comentarios cuál es su escenario favorito. Yo todavía no me decido cuál voy a estar realizando. Pero les dejaré el recibo en el próximo video que esté haciendo. Junto con las otras ofertas que voy a estar realizando. Así que atentos al canal. No olviden suscribirse. Y nos vemos en el próximo video. Bye bye. No olviden suscribirse.